No es que siempre haga reseñas, pero esta vez sí quise hacerla, ¿ok? Hola Para empezar, hace mucho calor aquí Y sí, estoy muy brandeado Incluso compré muñequitos, ahí está Glenn Ahí está la novia, me está mirando feo, me está mirando feo Voy a ponerla para que mire a otro lado mejor porque me está asustado Y aquí está el carlangas Yo no puedo con este imbécil En el último capítulo de la temporada del carlangas En el comentario fijado puse si les gustaría que haga un video reseña o opinión de la segunda temporada del carlangas Y pues muchas personas dijeron que sí y pues me animaron a hacerla Quise hacer esto para la primera temporada, pero al final no lo logré Pero nunca es tarde Empezamos la temporada viendo a todos los carlangas dentro del camión Con Andy conduciendo y siendo un héroe porque se lanza en el aire, Bon En el aire En el aire con los chukis Mira otra vez como este chukis sale volando, mira Mira otra vez, otra vez por favor Próximamente vamos a enterarnos de que Andy pues sigue vivo Obviamente porque si no veo cuerpo No hay muerto Así de fácil Y esto de las personalidades de cada uno de los carlangas Me pareció un poco raro, ok Es como si Charles, o sea el carlangas Tuviera varias personalidades Incluso el carlangas coronel Uno de los carlangas que en su momento dijimos Wow, este men, mis respetos porque de seguro va a haber una mecha gigantesca con este men Y va a ser una locura Pero al final pues Andy lo termina matando con unas tijeras Pensé que iba a dar más Pero a lo que voy Las personalidades de los carlangas estuvieron bastante buenas Pero raras a la vez Me gustó mucho el chukinator 3000 Uno de los carlangas que se tomaba selfies Ahí como que Que se convierte en el chukibueno Incluso se deja entender de que Charles Es tan egocéntrico, tan egoísta Que pues se pelearía con él mismo Inclusive ni siquiera obedecería las órdenes Que él mismo se hace en algún momento O sea, por ejemplo, el chukinator tenía una personalidad diferente El coronel si estaba bastante tajante En que él es el original Y a la verga el chukibueno No, 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 yo soy el original decía Esas personalidades me gustaron Pero me parecieron un poco raras En mi opinión Mixer como la cómplice del carlangas A ver, desde la temporada 1 nos dejaron claro Que pues la familia de Lexi Iba a una psicóloga O psiquiatra O terapeuta Ayudando también a Junior en su momento Cuando su mamá se cayó en el aire En el aire se cayó su mamita No tiene mamita mano El personaje de Mixer me pareció bastante, bastante interesante El hecho de que haya una persona más Que sepa de Charles Que sepa que él está en un muñeco Y que sepa toda la historia voodoo Y que incluso le apoye Más que todo Lo entienda Y lo admire por lo pues psicópata que es Me pareció bastante, bastante loco Pero bastante interesante también Cuando llega el carlangas pequeñito Diciéndole Doctora Mixer Hay que matar a mi mamá Pero me gustó Y la doctora Mixer le dijo No, tranquilo, tranquilo Yo te entiendo, yo te entiendo Te admiro Te admiro Increíble Voy a hacer todo lo que tú pidas Y lo que quieras Y te voy a hacer caso A pesar de que eres un niño huevón Y la verdad No sé por qué soy tan joven Porque yo Tan joven y ya soy terapeuta No entiendo nada Lo que sí no me dejó claro Fueron las intenciones de Mixer Pues al admirar al carlangas Siendo un niño Y luego pues siendo todo lo que es A futuro, ¿no? Convirtiéndose en el carlangas Poseyendo almas Partiendo su alma en diferentes muñecos Me pareció raro Pero siento que debieron justificar un poco El por qué la ayuda al carlangas O todo parte de la admiración Que le tiene a Charles El señor psicópata Loco Y que se convirtió en nuestro trauma infantil Desde hace muchos años El carlangas bueno Solamente me enseñó Que no tengo que confiar En ninguna versión De Chucky Así sea lo más bueno posible Porque de alguna u otra manera Te vuelves malo O sea, ya lo habían regenerado su vida Pues poniéndole videos Del My Little Pony Y cosas así Pero Pipipipi Se volvió malo Y Ya lo había superado No quiero hablar de eso No quiero hablar de eso Glenn y Glenda Manos Glenn y Glenda Fueron de los personajes Que más Más queríamos ver E investigar Y saber un poco más De su historia Y lo obtuvimos Después de saber Que traspasaron el alma de Glenn Y lo particionaron En dos bebés diferentes Un hombre Y una mujer Y pues nos les presentaron Como género fluido Me pareció bastante inclusive Esta información Que nos la dan Y que incluso me llegó a incomodar Cuando empezaron a decir Lelele Yo quería locutar así Pero no pude Pero yo me pregunto Cuando particionaron El alma de Glenn En dos cuerpos Uno era niña Y otro era niño Me imagino Que lo que hicieron Dar a entender Es que como de uno Salieron dos Pues no se encontraba En qué género estar Entonces En el medio ¿No? Y aprovecharon Este tema Del género fluido Pues hicieron ¿Qué? ¿No? Le Glenn Y Le Glenda Pero cada opinión Cuenta Y vale Así que déjame Que abajo en los comentarios ¿Qué te pareció Esta inclusión De Le Glenda ¿No? O Le Glenn A mí me pareció Una caga Pero ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Una cosa que me molestó De la incorporación De Glenn y Glenda Es que Glenn y Glenda La hacía La misma actriz Es por eso Que cuando los dos personajes Interactuaban juntos Se veía Muy muy raro Como aquí O como por ejemplo aquí Haciendo juegos de cámaras Para poder como que Reducir esta rareza Pero igual Como audiovisual O como persona Que pues tiene criterio Te da cuenta Quizás tú no te diste cuenta Tranquilo No te sentas mal Tranquilo Pero eso fue un Verdadazo Pero al final funciona Porque luego Se convierte En lo que viene siendo Gigi Como Glenn estaba a punto De morir La única forma De poder salvarle la vida Era pues Pasar sus dos almas A la de Glenn A el muñeco Ya no quiero seguir grabando Ya podemos acabar el video aquí Para poder irme Y quemar a esta cosa Así que pues Entendible Porque al final Vamos a ver a Gigi En la próxima tercera temporada Que aún no confirman Pero estoy seguro Que lo van a confirmar Porque la fe Es lo último Que se pierde Manos Ya saben Sé que va a ser triste Recordarlo Pero Hablemos De la muerte De la muerte De De que ya la había superado De Naidin Naidin Fue uno de los pocos Personajes Que dije Eh personaje más Men Me encariñe mucho Con esa niña Que onda con los pelirrojos En esta serie Que te encariñas tanto Osea el Carlangas Te encariñas también Aparte de que sea Un loco homicida Pero ahí Tiene su cariño Por algo no me compre esto Por algo no tengo esto Por algo no vemos la serie De un pelirrojo Pequeñito chatito Que pues está en un muñeco Cuando vi que el Carlangas Le dijo Oye tú eres un nada A ver vuela Y lo lanzó en el aire hermano En el aire Hermanos Yo en ese momento Quería meterme a la pantalla Y salvarla Agarrarle los brazos Pero la que la agarró Fue La virgencita mano Así la agarró La virgencita mano Así la agarró Y así Naidin Muere Su personaje ayudó muchísimo A que Lexi pueda pues Dejar las cosas locasas Pero luego recayó La estúpida No esperó ni siquiera Cinco segundos De que se muera Naidin Para que vuelva a recaer En esa cosa Pecaminosa del diablo Eh se pasa Esa estúpide Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Dime Lo rescatable de esto Es que me encariñé Bastante con este personaje Supieron darle pues Esos matices Esos tonos A la personalidad de Naidin Para que puedas tener Cierto cariño Hacia este personaje Para que luego Te lo arrebataran Como si no significara Nada para ti Pero se convirtió En todo para ti Maldita sea Los odio Pero los amo a la vez Como no reviven a Naidin Porque no la ponen En un muñeco Créenle algo Un vudú Una magia vudú Por favor Sálvenle La tercera temporada Apareció como nada También hace poco Pero por favor Pueden salvarla Un poco Piensen en los niños Piensen en los niños Pelirrojos del mundo Si bien es cierto Sabíamos desde el principio De las películas Cuando empezamos a ver Alcarlangas Que solamente tenía Un objetivo Que era Traspasar su alma De Charlie Ray A la de Andy Y ya Y luego no Dan bala Y rayos Y tormenta Y ya Pero luego descubrimos Que puede uno Particionar su cuerpo Luego descubrimos Que puede particionar Su alma En varios Varios muñecos Siempre y cuando Convenza y corrompa La mente de una persona Para que pueda asesinar A alguien Y así poder tener Un ejército De chukis Aquí nos enteramos También que cuando Eres un muñeco Y pasas tu alma A una persona El alma de la persona A quien acabas De poseer Se va A la del muñeco Como pasó Con Jennifer Tilly Ahí veíamos A Jennifer Tilly Siendo prisionera De Tiffany Contestando correos De los fans Pagando deudas Y muchas Muchas cosas más La trataba como secretaria La pobre Jennifer Tilly Oye Tiffany Eres basura No mejor que lo diga El Toby Mejor que lo diga El Toby 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 Hay gente que es ociosa Tiffany Eres basura Y nos dieron a entender eso Pero lo que no nos dieron a entender Es por qué rayos Explota el Padre Bryce De la nada De la nada Manos O sea El Carlangas pasó su cuerpo Dentro del Padre Bryce Pero luego explotó ¿Por qué? Yo tengo una teoría Quizás porque el Padre Bryce Era como que Como que un ser inmaculado Tenía ahí como que En su sangre tenía agua bendita Entonces eso hizo que explotara No me imagino yo Es lo que me pongo a pensar Porque los escritores Los directores No dieron ninguna señal De por qué explotó Y encima explotó En diferentes planos Y explotó una Y otra Y otra vez La verdad Yo no entendí nada Para las personas Que vieron el capítulo En tiempo real Me entenderán Pero para los que vieron el resumen No mucho Porque no puse esa parte en específico Porque pues YouTube Puede bajar el video Literal Es el Padre Bryce Explotando una y otra vez En diferentes planos Volviendo otra vez A lo de Jennifer Tilly Y pasas tu alma A la de un humano El humano se queda Encerrado en el cuerpo ¿Qué pasó Con el alma De los dos bebés Que vimos En el hijo de Chucky? ¿Dónde están Esas dos almas de bebés? ¿Dónde? ¿No debieron pasarse Al muñeco? ¿Por qué el muñeco No tiene alma? No entiendo Como no me gusta Quedarme con la duda Aquí va mi posible respuesta Y ya dirá El señor Mancini Si es verdad o no Puede ser que Como son bebés Aún no tienen pues El tiempo Para poder definirla Como alma Y pues simplemente Son almas vacías Hasta cierta edad Aunque eso me deja Más preguntas Porque cuando el muñeco Glenn Pasa su alma A los dos bebés O sea Regresa él Desde bebé Y a los tres años Tiene conciencia De lo que pasó Se borran Pero quedan ahí Como pesadillas ¿No? Como pasó con Glenda Que pues a cada rato Soñaba Cuando hizo la matación A una chica Con el lanzallamas Preguntas que no me dejan dormir Y otra inconsistencia Y preguntas Y dudas Que me deja De la magia vudú Es que el carlangas Pasa su alma A la de la doctora Mixter ¿En qué momento? Porque en lo que yo sé Ese ritual del Dembela Que quiso hacer Chucky a Andy En la primera película Demora Y además Hay rayos Y tormentas Nubes negras Así ¿En qué momento? Simplemente se fue corriendo Y corriendo Le hizo el cambio Y ya O sea No pasaron ni tres minutos Men No pasaron ni tres minutos El carlangas Se metió online A descubrir nuevos trucos Y atajos Para poder hacer Esa magia vudú Tan rápida También el carlangas Tiene una tarjeta de crédito ¿Cómo tiene una tarjeta de crédito El carlangas? No entiendo nada ¿Cuánto es su membresía? ¿Cuántas cuotas puede pagar Sin intereses? ¿En qué momento sacó Su tarjeta de crédito? ¿Con qué entidad bancaria? El carlangas Supuestamente no estaba muerto Ante los registros públicos No entiendo absolutamente nada Señor Mancini Por favor Queremos respuestas Respuestas queremos Volviendo a la magia vudú ¿Por qué el carlangas Cuando transfiere su alma A la de Nika Nika no pasa al muñeco? ¿Por qué se queda ahí? Si me están mostrando Que Jenny Fertilli Está en la muñeca ¿Por qué no Nika Está en el muñeco? Te agarré Mancini O quizás ahí Aún no sabía ¿No? Hacerlo bien ¿No? Por así decirlo quizás ¿Pero se imaginan De que Nika Pase su cuerpo A la de un muñeco? Porque vimos que Nika Obviamente está con su power up De brazos de acero Pero Imagínense Creo que sería muchísimo Más fácil De que Nika Pase su cuerpo A la de un muñeco O una muñeca Para que le pueda Seguir dando casa A Tiffany Además recordemos De que se habla con Gigi O sea Glenn y Glenda Para que pueda Enseñarle un poco Acerca de la magia vudú Escritores de la tercera temporada De Chucky Andy y Kyle Como personajes secundarios Pero muy 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 Importantes La nostalgia Nos ganó Cuando vimos la escena En la que Kyle y Andy Están saliendo De la juguetería Cuando recordamos La segunda película ¿Te acuerdas? Gran escena Y mucha nostalgia La que me transmitió La verdad Ojalá y los veamos En la tercera temporada Porque ellos son unos chuchazas ¿Ah? Como disparan Así Pa, pa, pa 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 Un tijerazo Pa El carlangas ahí Coronel ahí Morido Ahora Jake Devon Letsy Como personajes principales Como que Ahí sus toques La actuación de Devon No me convenció tanto Y Jake Bastante iluso También Bastante huevón Como se dice acá En mi país Pues ¿No? ¿Cómo vas a creerle Al carlangas? ¿Cómo vas a creer Al carlangas Que es bueno? No, que lindo Si es bueno Es bueno Es bueno Hay que quererle Letsy con el problema De sus polvitos mágicos Sus pastillas mágicas También tuvieron mucho Que desear Estaba cada rato Metiéndole Cada rato Metiéndole Pues son cosas que pasan En los adolescentes Pues quizás ¿No? Al tratar de querer Escapar de sus problemas Vio como camino Esta opción Y pues pasó ¿No? Si bien es cierto Devon No me gustó mucho Su actuación Su personaje Diciendo Ey No creas en el carlangas Me gustó Porque siempre Hay que desconfiar De un muñeco poseído Por favor Siempre Desconfiemos De un muñeco poseído Siempre Así que bien ahí Devon No me gustó mucho Tu actuación Pero bien ahí Como tu personaje Devon Pues ahí Diciendo Ey No, no Ey Ey No haga caso Al carlangas Te va Te mataron a Naidin Perdón por volver a tocar el tema Pero es algo que tengo que desahogarme En la muerte de Naidin Cuando pasó ese suceso Tan trágico y triste Solo pasó Y ya Manos La policía llegó Se llevó el cuerpo Y todos los chicos Siguieron como si nada El padre Bryce Empezó con el exorcismo Y no rindieron Ni siquiera testimonios De lo que pasó con Naidin ¿Por qué? Si era un personaje Yo lloré Men con Naidin Yo sé que tú lloraste Con la muerte de Naidin también ¿Por qué es que no le dieron La importancia del caso? La policía y los forenses Llegaron Agarraron el cuerpo Y se lo llevaron Como si se llevaran cualquier cosa Señor Mancini Por favor Otra vez ¿Qué pasó ahí? Esa incongruencia Fue la más grande De toda la serie De verdad O sea La policía ni siquiera Pidió declaraciones Nada Simplemente agarró el cuerpo Y se lo llevó Como si fuera normal No entiendo nada Perdónenme Pero no entiendo nada Justicia para Naidin Por favor Por favor Hashtag justicia para Naidin Todos abajo Y ya en la parte final Sí Estuvo Estuvo bastante buena Dándonos a entender De que Nika le va a dar Cacería a Tiffany Y esto podría ser De que Gigi Interfiera Para que no pueda hacer esto Nika O estaría a favor de Nika Yo creo que estaría a favor Más de su madre Porque pues gracias a su madre Ahora ella es Gigi Pues no Creo que tendría Mucha más consideración Con ella Que con Nika Y en la parte final También gran plot Twist Manos Cuando creíamos Que era la muñeca Bel Pero en realidad Era el Carlangas Manos Te imaginas que la tercera temporada Empiece con Gigi Va tumbando la puerta Y mechándose con su padre Así tipo ninja karateka Otra vez Sería increíble La verdad Ahí también te dejo Otra ahí a punta Y manos Me paro Me siento Y me vuelvo a parar Con la actuación De Karol Toda fría Toda seria Y toda psicópata Fue bastante buena La verdad Me gustó mucho Hay mucho que explotar Con ella La verdad Como personaje La parte en la que ella le dice Pues no No tú no eres mi hermana Yo hija adoptada Mi mamá es Tiffany Y manos La profesora F Vuelve La profesora F De la primera temporada Que yo creí Que iba a F Pero no mano Se salvó en la primera temporada Pero en la tercera temporada Creo que no se va a salvar Manos Porque ella es pelirroja Ella es la que va a estar A cargo de Jay Devon Y Lexi A partir de ahora Y pues Es pelirroja Y ya nos quitaron una pelirroja En la segunda temporada Creo que podríamos pensar lo peor Y también cuando dice Que ella ya suponía Acerca de lo de Chucky Me da a entender Varias teorías Que salieron de mi mente Que como por ejemplo Que el muñeco del Carlangas Estuvo de alguna otra forma Vinculado A una de las muertes En las que ella Quizás Familia Amigas Amigos Y muchas preguntas Nos deja Para la tercera temporada Y ojalá Que haya una tercera temporada Para que todas nuestras preguntas Sean respondidas de una vez Y que nos den más preguntas De cómo es que el Carlangas Tiene una tarjeta de crédito Y por qué A Naidin La trataron como basura O sea La agarraron Se la llevaron Nomás Porque no hay justicia Para Naidin Por favor Justicia para Naidin Y eso es todo Con la reseña del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho el formato de reseña Aquí en el comentario fijado Voy a preguntarle Si pues apoyan Este tipo de formato Para poder seguir haciendo Futuros videos Acerca de otras películas También aparte del Carlangas Y de verdad Me he divertido mucho Hace un calor de mier... ¡Tengo calor! ¡Tengo calor! Déjame aquí abajo En los comentarios Que más cosas Te parecieron incongruentes Y que otras cosas Te gustaría mencionar O acotar En esta reseña Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio